La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión Buscando alcanzarse el más grande que el otro, si en el universo el grande soy yo Yo quiero una Iglesia que me dé la gloria y procure la unión Yo quiero una Iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo Que aclare la mente al que está confundido y que ame verdad Yo quiero una Iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada Yo quiero una Iglesia que sane la herida de esta humanidad Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar Yo quiero una Iglesia que con su alabanza perfume mi trono me deje ese lugar Una Iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal Donde está la Iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz Aquella que al ver si alguno ha caído, le tiende la mano y perdona su error Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención Yo quiero una Iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo Que aclare la mente al que está confundido y que ame verdad Yo quiero una Iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada Yo quiero una Iglesia que sane la herida de esta humanidad Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar Yo quiero una Iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo Que aclare la mente al que está confundido y que hable tu verdad Yo quiero una Iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada Yo quiero una Iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada Yo quiero una Iglesia que sane la herida de esta humanidad Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar Yo quiero una Iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada Yo quiero una Iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada